Aquí estamos de nuevo amigas y amigos del Camerino TV, cordial saludo, bienvenidos a Mirada a la Jornada, la de este martes 22 de septiembre que consta de 16 partidos, incluye una doble tanda entre los nacionales de Washington que recibirán a los Phillies de Filadelfia, eso comenzará a las 3.05 y será el único partido vespertino, el primero de esa doble cartelera. Semana final de las grandes ligas, cada día de esta semana vamos a revisar cómo están los match-ups de post temporada, primero contra octavo, segundo contra séptimo, para ir viendo cómo se va configurando cada día, así como los calientes y los fríos, el equipo caliente en este momento es Cincinnati, que si bien sólo ha ganado dos en fila, ha logrado el triunfo en ocho de sus últimos nueve encuentros. Ahora mismo la verdad, aparte de los piratas que han estado fríos todo el año, para tristeza de mi amigo Octavio Sasso, tengo que levantarle el ánimo, consolarlo cada día porque ha estado verdaderamente deprimido por la espantosa campaña que han tenido los piratas. Adelante Octavio, ánimo, algún día llegarán mejores resultados para Pittsburgh. Bueno, el caso es que ahora mismo, aparte de los piratas que han perdido cinco en fila, ningún equipo ha ganado más de dos de manera consecutiva y ningún equipo ha perdido más de dos de manera seguida, pero en un panorama un poco más amplio, Cincinnati ha ganado ocho de nueve, Chicago ha ganado siete de diez, San Diego ha ganado siete de sus últimos diez en la lucha por el mejor récord de la liga americana, que es interesante, Tampa Bay ahora mismo tiene treinta y seis y diecinueve, uno y medio sobre los medias blancas, dos sobre los atléticos que ayer aseguraron el título divisional en el oeste, desbancaron a los bastros de Houston, que habían ganado tres años consecutivos el título divisional en ese sector. Entre frío y caliente o cálido y frío, como decía el famoso tema de Roberto Carlos, pues están los Yankees, han perdido dos en fila, pero han ganado diez de los últimos doce. Los Yankees que, bueno, luego de esa gran racha, han perdido los dos últimos y casi casi que están a punto de quedarse sin opción de darle alcance a los Rays de Tampa Bay en la lucha por el título del este de la liga americana. Ya los Yankees aseguraron su boleto a la post temporada a través de la figura del comodín. Y Minnesota, con dos victorias seguidas, al igual que Cleveland, y dos reveses consecutivos de los medias blancas, los mellezos se han acercado a juego y medio de Chicago en la lucha por el título del centro. Los indios están a cuatro. Los indios que hoy hicieron un movimiento para ajustar su rotación de cara a los playoff. Así que vamos a revisar los matchups cada uno de los encuentros y lo que les decíamos del primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, cómo van sembrándose en la post temporada y la perspectiva de la configuración de los pleitos de playoff, de los duelos, de las series de playoff. Ahora mismo Tampa Bay estaría jugando contra el octavo, contra Toronto. Esa sería una de las series divisionales, de la serie es de comodín. Y los medias blancas de Chicago contra los indios de Cleveland. Segundo contra séptimo. Nadie yo creo quiere encontrarse con Cleveland. Con Shane Bieber en el primer juego, una serie de tres juegos. Uff, ya perder el primero contra un pitcher como Bieber, que allá no es absoluto que lo va a ganar, pero nadie quiere encontrarse a Bieber en una serie como esta. Así que complicado ese tema. Los indios irían contra los medias blancas, los atléticos contra los astros y los mellizos contra los yanquis. Así están ahora las perspectivas en torno a los duelos de post temporada de la liga americana. Y en la liga nacional, una de las series de comodín sería Dodgers contra Phillies, Cachorros contra Rojos y las otras series, Atlanta estaría enfrentando a San Luis y San Diego a Miami. Así están las cosas. Milwaukee y San Francisco cayeron de 500, pero están a solo un juego de los lugares siete y ocho, es decir, los lugares del comodín en el viejo circuito. Bien, los match-ups y las dobles tandas o la doble tanda del día de hoy que hay una sola entre Philadelphia y Washington. Los Phillies van a tener a su base Aaron Nola en el primer juego. En su última salida no le fue bien. Un tercio de cinco hits, cinco carreras. Estuvo inusualmente descontrolado al conceder cinco boletos con siete ponches. En la campaña ha tenido un sólido desempeño Nola, cinco y tres con dos noventa y dos de efectividad. Y posiblemente lo mejor de su actuación este año ha sido contra Washington. En quince innings ha permitido siete hits, dos carreras, cinco boletos, diecisiete ponches. En actuaciones el veintiséis de agosto y el primero de septiembre consecutivas. Una en Philadelphia y otra en Washington, como será hoy. Dos y cero con uno veinte de efectividad. Mejorando su desempeño de por vida contra Washington en seis y seis con tres punto ochenta y seis de efectividad. Nola entonces será el abridor de ese primer encuentro a siete innings. Él tiene ya un blanqueo a siete innings en esta campaña contra los Marlins de Miami. No sería de extrañar que lo consiga de nuevo, que vaya a la ruta. Ha dado una doble tanda el as. Tiene que dar un paso al frente para ahorrar brazos en el bullpen y afrontar de mejor manera la doble tanda. En el primer juego por los nacionales va Austin Booth. Ha tenido una campaña muy mala, cero y cinco, siete, diecisiete, pero viene de su mejor trabajo. Cinco innings de cuatro hits, una carrera, tres boletos, seis ponches contra el equipo de Tampa Bay. Para el segundo partido no están confirmados los abridores. Que no se nos vaya el Camerino TV. Ahí está nuestro portal de YouTube, nuestros podcasts lo pueden escuchar en distintas plataformas y pues accediendo a través de nuestra cuenta Twitter. Allí lo encuentran fácilmente e ingresan a nuestro podcast en el Camerino. Y pues gracias por suscribirse, gracias por respaldarnos, por darle like a nuestros trabajos y darle a la campanita para saber cuándo colocamos contenido todos los días. A las doce, doce y media estamos con mirada a la jornada. Antes, Pedro Ricardo Mayo con la revisión de la jornada anterior. Bueno, para el segundo partido no están confirmados los abridores. Por el equipo de Filadelfia, Ricardo Rosso probablemente cero y cero con siete noventa y cuatro de efectividad en algunos relevos, nada efectivos. Y por Washington ha sido llamado del campo alterno el panameño Paolo Espino, probablemente para que haga esta apertura. En dos mil diecisiete lanzó en las grandes ligas. Espino, un veterano del área del Caribe, ha lanzado en Venezuela, ha lanzado en México, en Dominicana, con éxito. Y en grandes ligas se ha mantenido trabajando, lo invitan a campos de entrenamiento, está en ligas menores y justamente tenía invitación con los nacionales, estaba en el campo alterno y llega para hacer este trabajo como abridor. En dos mil diecisiete lanzó en grandes ligas, doce juegos entre Milwaukee y Texas con seis punto cero cero de efectividad. Así que no la contra both y Rosso contra Espino, los probables planteamientos de pincheo para esta doble tanda entre Filadelfia y Washington. Aquí está mi mascarilla, miren. La mascarilla es sumamente importante. Usa la mascarilla. We're the mask. We're a mask. Es muy importante para protegernos, para proteger a los demás. Es tema de protección, de consideración, de respeto. Ponerse la mascarilla y ponérsela bien, no como he visto por ahí. Hay que taparse la nariz también, la nariz y la boca. Así que usen la mascarilla. Mientras no se consiga la vacuna, es la mejor manera de protegerse contra el COVID-19, contra esta cosa espantosa que le ha pasado a la humanidad este año del coronavirus. Bien, seguimos, seguimos con todos ustedes. A las seis y treinta y siete horas del este de los Estados Unidos van a estar jugando los Yankees y los Azulejos, el segundo de la serie. Ayer Toronto tuvo un desquite de las palizas que le propinó Nueva York en la pasada serie en Yankee Stadium. Ayer en Buffalo, Toronto le dio su paliza a los Yankees. Hoy puede ser otra la historia porque va Gary Cole por el equipo de Nueva York. Ha reencontrado el camino al estelar derecho. Seis y tres con tres puntos cero cero de efectividad. En su más reciente trabajo justamente le ganó a los Azulejos con siete innings de tres hits, una carrera, dos boletos, ocho ponches. Antes lanzó un juego completo de siete innings contra Baltimore y en los últimos tres juegos Cole en veinte innings ha permitido solo nueve hits, dos carreras limpias con tres boletos y veintisiete ponches. Eso indudablemente es una señal de recuperación de haber reencontrado el rumbo tras tres derrotas consecutivas. Gary Cole contra el equipo de Toronto que va a tener a Tanner Roar que fue vapuleado en su última salida contra los Yankees en Yankee Stadium. Cuatro innings de seis hits, seis carreras con dos boletos, cuatro ponches. Le dieron cuatro honrones de los siete que descargó en ese juego el equipo de los Yankees. Tres de Cali Gasioca, el catcher suplente que está ganando. Hoy va a estar Gasioca en la receptoría, no solo por ese éxito contra Roar que en ese juego, sino porque Cole se siente más cómodo con Cali Gasioca como su receptor. Dos y dos, seis cuarenta y uno para Tanner Roar en este compromiso. A las siete y diez Miami contra Atlanta por el equipo de los Marlins va José Ureña, el derecho dominicano, cero y dos, seis punto cero cero de efectividad. Decíamos en la última salida que estaba en riesgo su permanencia en la rotación, que tenía que hacer un buen trabajo para ganarse otra apertura más y lo hizo bastante bien. Lanzó cinco entradas en blanco, solo que en el sexto le hicieron dos carreras y terminó con línea de cinco, dos tercios, cinco, dos carreras, dos boletos, seis ponches. En todo caso, un buen trabajo para Ureña que puede construir a partir de ese desempeño. En ese trabajo, pues ganó confianza y de por vida contra Atlanta tiene dos y nueve con seis cincuenta y cinco de efectividad. No es nada halagüeño el récord de Ureña contra los Bravos que tampoco van a tener hoy un abridor pues que ofrezca demasiadas garantías. Cole Hamels de nuevo a la lista de lesionados con problemas recurrentes en el hombro izquierdo. Da la impresión de que la carrera de Hamels está en entredicho. Reapareció, apenas pudo hacer un trabajo y reaparecieron los problemas y ya Atlanta no cuenta con él para este año. Entonces van hoy con Bryce Wilson, cero y cero siete cero cuatro. De efectividad tiene un salvado. El salvado fue en aquel partido veintinueve a nueve que ganaron los Bravos ante los Marlins. Trabajó tres innings y por reglas de anotación se le anexa el salvado. No importa la diferencia. Puede estar cincuenta a uno el juego. Si el pitcher que cierra el partido lanza al menos tres innings para concluirlo se le adjudicará juego salvado como ese día a Bryce Wilson y tal vez por ese relevo bastante bueno le dan la pelota hoy para enfrentar a los Marlins que están tratando de asegurar su primer pase a la post temporada en diecisiete años. Seguimos avanzando. Interesante serie entre los medias blancas de Chicago y los indios de Cleveland. Por el equipo de Chicago va Reinaldo López. El derecho dominicano uno y dos cinco cuarenta de efectividad en su último trabajo pues mejoró progresó como para pensar que está evolucionando satisfactoriamente y por los indios le tocaba hoy a Shane Bieber pero el as fue retrasado un día en la rotación alineándolo pensando ya en la post temporada en las series de playoff y que esté en perfecta rotación para abrir el posible primer juego de la serie por el comodín que es lo obviamente lo que quiere el equipo de Cleveland. Entonces van a darle la pelota hoy a Cal Quantrill que alguna vez abrió algunos juegos con San Diego y que puede ir unos tres innings. Tiene un buen desempeño como relevista entre los padres y los indios de dos y cero con dos cincuenta y dos de efectividad. Así que Cal Quantrill contra Reinaldo López en este partido. El segundo de la serie importantísima entre Milwaukee y Cincinnati a las seis y cuarenta. Los rojos ganaron ayer el primero con un home run de Eugenio Suárez cuando perdían un a cero en el sexto inning ante un dominante Brandon Woodruff. Allí se volteó el partido y Luis Castillo se convirtió en el ganador Brett Anderson. Ya lo saben, no me gusta Brett Anderson. Va hoy contra Cincinnati. Anderson en esta campaña pues tiene contra Cincinnati uno y uno. Una victoria, una derrota. Veinticuatro y ocho de agosto se enfrentó a los rojos. Nueve dos tercios, nueve hits, cinco carreras, cuatro limpias. Le han dado tres honrones con tres boletos, cinco ponches. Viene de un buen trabajo Anderson en su más reciente aparición contra San Luis. Seis innings de cinco hits, dos carreras, dos boletos y tres ponches. Sonic Ray reaparece para esta apertura con Cincinnati. Él mismo declaró que no tiene límites, que va a cien picheos si es necesario. Problemas en la espalda mermaron a Gray. Se sabía que algo no andaba bien, ya que en sus dos últimos desempeños pues le fue realmente mal. En uno no pudo completar ni siquiera un inning y entre los dos solo pudo lanzar cuatro innings de once hits, once carreras, seis boletos y cinco ponches. Antes de eso, Gray tenía una temporada que lo colocaba en carrera por el Zion. En total tiene cinco y tres con tres noventa y cuatro de efectividad. Por cierto, Anderson tiene tres y tres con cuatro treinta y ocho. Y Gray tiene un par de trabajos contra Milwaukee. Un agonado, uno perdido. Veintisiete y nueve de agosto. Tres cuarenta y ocho de efectividad en diez un tercio. Diez hits, cuatro carreras, cinco boletos y once ponches. Chicago ante Pittsburgh. Por los cachorros va el zurdo de Arjona en Colombia. José Quintana insertado en la rotación para también alinearla de cara a la post temporada. Los cachorros pensando en su serie de playoff. Hoy colocan a Quintana que en el planteamiento, en el deep chart de la temporada, en el esquema de cara a esta campaña, hubiera sido normal de ciento sesenta y dos partidos o la que hemos tenido muy emocionante de sesenta juegos. Era uno de los cinco abridores, pero ha tenido problemas físicos y solo ha podido trabajar unos pocos innings. No tiene decisión seis punto cero cero de efectividad en un par de trabajos como relevista Quintana. Hoy no debe ir muy lejos. Si acaso cincuenta, sesenta lanzamientos es el pronóstico para él. Y por los piratas va Steven Broad, también zurdo, uno y tres cuatro cero cero cuatro. En su última salida lanzó un completo de dos hits. Algo pues absolutamente sorpresivo. Su trabajo más largo era de cinco innings en toda la campaña y de pronto lanzó un completo contra San Luis de dos imparables. Así de impredecible es el béisbol. Viene Broad y te lanza ese juegazo. Ayer le ganó Marco González a Houston por primera vez. Ese es el béisbol. Tenía cero y cinco con una efectividad espantosa. Ayer vino y le ganó. Y esa derrota de Houston, por cierto, le dio el título adicional a los atléticos de Oakland. ¿Cuándo uno va a saber que un pitcher que tiene un historial tan malo contra un equipo va a ganarle? Va a pasar alguna vez. Pero ¿cuándo acertarlo? Uno, y yo en lo particular me guío por la lógica, por los numeritos, por las tendencias. Decir otra cosa sería irresponsable y sería pues tirar a pegarla. Cosa que no voy a hacer nunca. Voy a tratar de hablar aquí apegado a la lógica. Bueno, hecha esta reflexión, Stephen Broad va contra Quintana en este partido Chicago-Pittsburgh. Los cachorros a ley de un triunfo de asegurar su pase a la post-temporada. Tampa Bay estará en Nueva York ante los Mets, que ayer perdieron con otro juegazo de Jacob de Grom, ponchó a catorce, pero se fueron con la derrota ante los Rays. Y pues los Mets con veinticuatro y treinta ya despidiéndose de cualquier opción en esta campaña. Hoy Tampa Bay va con su ass Blake Snell, cuatro y uno con tres cero cinco de efectividad. Snell tiene siete salidas seguidas en las cuales ha trabajado al menos cinco innings. En un par de ellas llegó al sexto, sacó un out, un par de outs en el sexto, pero no pudo completar ese sexto inning. Es la hora de que Snell, pensando en la post-temporada, trate de ir un poquito más lejos, de completar seis, siete innings para robustecer su confianza e ir como ese auténtico ass en una post-temporada en la cual los Rays tienen grandes aspiraciones de trascender y de ir a la Serie Mundial. Y él es el ass. Tiene que hacerlo en un momento determinado y pareciera que hoy, en su probable última apertura, tal vez tendría una más el domingo de la temporada regular, pues quede a tono para los playoffs. Seth Lugos en el abridor de los Mets. Viene de ser bombardeado en su última salida por el equipo de Filadelfia, luego de un par de trabajos buenos que parecían sugerir que estaba tomándole el pulso al rol de abridor. En la última fue bombardeado y eso probablemente destruyó cualquier confianza de Seth Lugos, quien tiene dos y tres con cuatro treinta y cuatro de efectividad. Baltimore estará en Boston, dos equipos ya que no tienen nada que buscar. King & Aitken, un zurdo prospecto que se ha visto bastante bien, uno y uno con tres treinta y ocho de efectividad. Ante Nick Piveta, el derecho que fue adquirido desde Filadelfia, no tiene decisión. Quince ochenta y ocho de efectividad. Quieren verlo un par de salidas a ver qué muestra de cara ya a la próxima campaña. Un brazo poderoso, alguna vez prospecto de Filadelfia, pero no ha podido establecerse en las grandes ligas, sin embargo sigue siendo bastante joven y Boston lo adquirió pensando en el futuro en Nick Piveta. Así que ese es el planteamiento allí. Detroit en Minnesota, el planteamiento allí entre los Tigres de Detroit y los mellizos de Minnesota. Tariq Kubel será el abridor del equipo de los Tigres, uno y tres seis diecisiete. Algunos flashes de calidad de este zurdo prospecto, pero en términos generales ha recibido mucho castigo, tal y como lo indica esa inflada efectividad de seis punto diecisiete. Mientras que por Minnesota hay informaciones encontradas, una indica que irá como opener, Matt Whistler, cero y uno uno once de efectividad, tiene dieciséis juegos, cuatro como opener. En veinticuatro un tercio le han dado solo once hits, solo tres carreras, algo de descontrol, catorce boletos, más boletos que los hits que le han dado y tiene treinta y cuatro ponches, que es una cifra también muy buena. El serial opener ha ayudado a a los mellizos como opener, como relevista del medio, incluso en el séptimo u octavo inning, pero hay una información que indica que reaparecería de la lista de lesionados Homer Bailey, quien es importante para la post temporada, a ver qué muestra Bailey, uno y cero tres sesenta antes de lastimarse, así que vamos a a ver exactamente cómo es el tema, si es Whistler y detrás Bailey, o Bailey y detrás Whistler, pero ese es el esquema que va a utilizar hoy el equipo de los mellizos de Minnesota. San Luis en Kansas City, hoy va por los cardenales el zurdo Austin Gomber, quien viene de un relevo muy malo cuando se lesionó Dakota Hudson, uno o dos tercios de cuatro hits, cuatro carreras, antes de ese relevo malo, le habían hecho solo una carrera en diecisiete un tercio en toda la temporada al zurdo Gomber, que va a ser hoy una suerte de opener, tiene un relevo largo en la campaña de tres innings, así que si puede ir a esas tres entradas o un poquito más, sería muy bueno para el equipo de San Luis, y por Kansas City, que ayer le dio una zancadilla a los cardenales, va el novato, uno de los novatos destacados en esta campaña, Brady Singer, tres y cuatro, cuatro catorce de efectividad, tiene cincuenta y dos ponches, y sus últimos dos trabajos contra Cleveland y Detroit son excelentes, catorce innings de tres hits, incluso uno de no hit no run hasta el octavo contra Cleveland, no ha admitido ninguna carrera con tres boletos y dieciséis ponches, Brady Singer podría ser otro escollo complicado hoy para San Luis en este partido. Los angelinos ante los padres, por el equipo de Anaheim, Griffin Cannon, uno y tres cuatro veintinueve, era una de las esperanzas de Anaheim para ser contendor como parte de la rotación, no ha estado bien, ha tenido irregularidades en sus desempeños, viene de uno bastante bueno, y Zach Davis buscará convertirse en el primer ganador de ocho juegos en esta campaña, tiene siete y tres con dos sesenta y nueve, el cambio de Zach Davis se ha hecho notar, el de el de Davis y el de Luis Castillo probablemente son los mejores cambios en este momento en las grandes ligas, el picheo en cambio de velocidad contra el cambio de Davis, los oponentes batean para ciento ochenta y seis, va hoy entonces, tiene siete y tres con dos sesenta y nueve de efectividad contra Canning en este duelo. Houston en Seattle, ayer los marineros le ganaron a los astros, ya les decía, Marcos González le ganó por primera vez a Houston, luego de cero y cinco, con un muy buen desempeño para el zurdo, hoy va Fran Berbaldés, zurdo de los astros, que viene de un trabajo de once ponches, su segunda labor de once ponches en esta campaña, esta última fue contra Texas, se hizo un tercio de cuatro hits, un boleto, una carrera y once abanicados, tiene cuatro y tres con tres ochenta y dos de efectividad, casi que uno puede decir que Valdez ha sido el mejor pitcher de Houston, está Zach Rehnke allí que no, que no ha estado mal, ha estado bastante bien, pero probablemente Valdez ha dado un poco más que Zach Rehnke en medio de tantos problemas para el equipo de los astros, y Liam Newsom será el abridor del EA Newsom, cero y uno seis treinta y cinco de efectividad, un joven derecho de veintitrés años por el equipo de los marineros que tratarán de ganar el segundo y alimentar la posibilidad de darle alcance a los astros en la lucha por el segundo lugar de su división. Texas en Arizona, Jordan Lyles, uno de los peores lanzadores del año, uno y cinco siete cero siete de efectividad contra Kiel Smith, quien tuvo una primera salida con Arizona bastante buena, la segunda no fue como como esa, tiene cero y cero con cuatro cincuenta de efectividad, el zurdo que llegó en un cambio desde los Marlins de Miami. Oakland en Los Ángeles, Frankie Montaz regresa de la lista de paternidad del dominicano, tres y cuatro cinco ochenta y seis, su primer trabajo en nueve días, vamos a ver cómo le va, Dustin Mays era el abridor de los Dodgers, uno y uno con dos puntos sesenta y ocho, la última vez vino en relevo, había algunas dudas con su tobillo lastimado y lanzó más de cinco innings en gran forma, así que eso se espera hoy de nuevo de Dustin May, uno de los brazos más poderosos en las grandes ligas. Y Colorado ante San Francisco, los Rockies ganaron el primero de la serie, tratan de acercarse a los gigantes, Cal Freeland será el abridor de los rocosos, dos y dos, con tres setenta y cinco de efectividad, tiene dos juegos contra el equipo de los gigantes, sin decisión en ambos, ocho, dos tercios de dieciséis hits, con siete carreras, tres boletos, cuatro ponches. El dos de septiembre especialmente fue un juego muy malo de dos innings, ocho hits y cuatro carreras contra los gigantes. Drew Smiley será el abridor de San Francisco, en ninguna de sus salidas ha trabajado más de cuatro innings, así que es un partido bastante incierto este de hoy, Smiley con cero y cero, tres noventa y cuatro de efectividad. Aquí me llevo mi mascarilla para ponérmela, porque voy a salir, voy a salir ahora mismo a la calle, a comprar unas cositas en el mercado, así que nos despedimos. Hasta la próxima. Pero antes de despedirme, mis tres favoritos de hoy, Franber Valdés, Franber Valdés contra Seattle, Garrett Gold contra Toronto y Zach Davis contra Los Ángeles de Anaheim. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!